Música Seguir pidiendo que se les condene a los terroristas para el cumplimiento íntegro de todas sus penas Que no les puede salir gratis todo lo que han hecho a lo largo de todos estos años Que hay que seguir defendiendo la dignidad y la justicia y la memoria de todas las personas Que han fallecido a lo largo de todos estos años víctimas de esos terribles atentados Y creo que es indispensable y hoy por eso hemos querido estar aquí Apoyando en nombre de todos los madrileños a todas las víctimas Insisto en decirles que no están solas, que pueden contar con nosotros Y que vamos a seguir apoyándoles siempre para que quede claro Que en esta lucha tiene que haber vencedores y vencidos Que aquí no hay una situación de igualdad Y que las víctimas siempre tendrán la razón y tendrán el apoyo de todos nosotros Música 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 Música